Vale, perfecto. Pues nada, buenos días a todos. Mientras que voy compartiendo la presentación que voy a daros en el primer lugar, que luego tengo otra. ¿No se ve la presentación? No, ¿verdad? Por ahora no, ahora sí, está cargando. Voy a poner en el chat que inicias tu presentación. Vale. Bueno, pues como ya me ha presentado Elena, yo trabajo en la dependencia informática del FEGA, ya llevo bastantes años y, bueno, una vez que se inició el proyecto SIEES, pues me nombraron candidata de interlocutora en temas informáticos. Como podréis un poco intuir, la naturaleza de mi charla va a ser bastante distinta a lo que habéis estado viendo hasta ahora, que a lo largo de estos dos días habéis visto temas muy funcionales. Y, bueno, yo voy a dar un poco una visión más informática, que, bueno, espero que sea de vuestro interés, porque es verdad que lo que pretendo es que toda la gestión que vais a hacer de recopilación de datos y de volcado de datos de SIEES, pues que veáis una de las, de los usos que se van a hacer de toda esa gestión y de ese trabajo que vais a tener vosotros, pues a partir de ya, ¿no? Entonces, bueno, si ya me ha dicho David que se ve la presentación, como veis, el título de la presentación es Inteligencia en el análisis de datos, SIEES BI. Bueno, la verdad es que como nombre de presentación, la verdad que es bastante bonita, a mí me gusta y espero, bueno, que por lo menos esté a la altura del nombre de la presentación. Dicho lo cual... Vamos a ver... Tarda un poco en refrescarse. ¿Qué es lo que voy a abordar? Así, a grandes rasgos. Definición, como se dijo, me parece, en el primer día, estamos hablando de muchos vocablos y tal, y a lo mejor no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Cuando hablo de SIEES BI, pues bueno, voy a hacer unas dos o tres diapositivas intentando un poco ver de qué estamos hablando, qué es lo que denominamos nosotros SIEES BI. Un poco el objetivo de ese SIEES BI, de ese análisis de datos, de esa explotación de datos, quiénes son los interesados, el objetivo del mismo y luego una serie de tipos de explotación que estamos barajando a día de hoy. Bueno, ya os contaré luego en la planificación, que es el último punto, un poco los plazos o desde cuándo vamos a abordar este proyecto. Bueno, definición. ¿Qué es lo que se dice Business Intelligence? A lo mejor alguno lo sabe, con lo cual, bueno, pues estos dos minutillos, pues puede mirar el WhatsApp o lo que sea. Ahora, he cogido la oferta de Wikipedia, que es Business Intelligence, pues dicen que es el conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitecturas técnicas, los cuales están enfocados a la administración y creación de conocimientos sobre el medio a través del análisis de los datos existentes en una organización o empresa. Ahí es nada, es una definición bastante, bueno, amplia y yo creo que bastante, con mucho contenido. He resaltado lo que yo creo que es un poco más interesante. ¿Qué estamos hablando? Una organización tiene muchos datos, mucha información, ¿qué puedo hacer con esos datos o con esa información? Bueno, pues a través de una estrategia. Ahí hay que involucrar a la gente conocedora de los datos que hay en esa base de datos. ¿Cómo se quiere abordar? ¿Qué conocimiento tenemos? ¿Y qué conocimiento podemos crear? Ese conocimiento que podemos crear viene de esos análisis de datos. Es así a grandes rasgos lo que es un Business Intelligence. Tenemos muchísimos datos, tenemos mucha información con el conocimiento que hay de la organización, y también qué información se puede extraer para generar conocimiento, para generar riqueza sobre los datos que se tienen. Como ya he comentado, los que trabajamos en el mundo de la informática, pues nos gustan mucho los esquemas y poner todo muy esquemático. Esto ya me lo comentó David, dice, esto es una presentación con muchos esquemas. Bueno, me parece que es bastante visual, ¿vale? Para que no nos vayamos en términos informáticos que a lo mejor nos perdemos todos. Pues una visión a grandes rasgos de lo que es el Business Intelligence. Como he dicho, estamos en la parte de izquierda de la presentación. Tenemos SIEs y tenemos una base de datos de SIEs que va a conformar una serie de datos. Esa lupa que viene aquí, que es muy fácil poner en una presentación una lupa, es cómo vamos a analizar esos datos para luego ponerlos, digamos, accesibles, bonitos, para poder explotar esa información. Esa lupa, que se pone, como he dicho aquí, muy fácil, es una tarea muy importante de realizar de manera minuciosa, analizando muy bien lo que se quiere explotar de esa información. Cuando se analice, que esto luego lo veremos en las siguientes dos diapositivas, esa lupa se llega a una base de datos, digamos, adaptada para la explotación. Esa base de datos adaptada a la explotación, pues se podrá abordar o acceder a través de diferentes herramientas de análisis de datos, que en el mercado hay muchísimos, y a lo mejor en vuestras organizaciones pues tenéis una, nosotros tenemos otro, o el ministerio tiene otro, pero digamos que dejamos la base de datos ya preparada para la explotación del dato, del conocimiento, de la información. Esa explotación, ¿qué resultados puede dar? Pues he puesto algunos, hay muchos más. Puedes generar informes, puedes generar estadísticas, puedes generar cuadros de mando, puedes generar otros datos distintos, otras bases de datos que puedan ser explotados, pero bueno, un poco es a grandes rasgos lo que es la explotación y el análisis de datos. Para hacer lo que es la lupita que he puesto en la diapositiva anterior, hay que plantearse estas cuatro, al menos estas cuatro preguntas. ¿Qué, para quién, cómo y cuándo? Como he dicho en la diapositiva anterior, la lupa se pone muy bien, estos cuatro cuadrados y con estas cuatro preguntas, pues es muy fácil poner una diapositiva, ahora contestarlas es ya un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque para que un proyecto de explotación de información tenga éxito, antes de llegar al CSBI, a esa base de datos que he puesto, hay que analizar y responder a estas preguntas y hacerlo con conocimiento, hacerlo una pensada importante, porque luego, como tú definas el diseño de ese CSBI, pues tendrás más éxito o no, podrás explotar la información de manera más ágil, más eficiente, podrás obtener los resultados mejores. Entonces, ¿qué? ¿Qué información se quiere explotar? Eso es lo más importante, ¿qué información se quiere? En SIES, como habéis visto a lo largo de estos dos días y poquito, va a albergar muchísima información, mucha, y en el futuro, mucha más. De toda esa información que tiene SIES, ¿es importante toda la información? O, yo qué sé, la maquinaria no nos va a interesar. Pongo un ejemplo, perdonad, porque yo a nivel funcional oigo mucho y entiendo, pero a lo mejor digo algo que no, pero un poco la idea, ¿no? Si digo algo que no nos cuadre del todo, pero bueno, ¿qué información se quiere explotar? De todo lo que hay en SIES, todo es importante. ¿Hay alguna cosa que, yo qué sé, la calle donde vivan los titulares de explotación, pues a lo mejor la calle no le interesa, pero hay que analizar qué información. Luego, la siguiente pregunta es cómo, pues a qué nivel de detalle, qué tipo de datos. ¿No es lo mismo querer explotar solo datos numéricos a querer poder explotar o analizar datos a nivel georreferenciado? ¿No es lo mismo o cómo en nivel de agregación? Imaginaos, es una barbaridad lo que voy a decir, pero imaginaos que se decide que si eso no se quiere explotar a nivel de comunidad autónoma. Pues habrá gente, pues a lo mejor se llega ahí, pero dices, pues no, parece que no es suficiente. Tenemos que ir a nivel de provincia o a nivel de EGC, pues eso también hay que determinarlo ahora, porque es verdad que luego se podrán hacer modificaciones, pero cuanto más se diseñe mejor SIESBI, pues mejor para todos. ¿Para quién? ¿Quiénes son los destinatarios de toda esta información? Pues bueno, también hay que analizarlo, no es lo mismo que en una organización ese análisis se quede a nivel de comité de dirección, por ejemplo, por poner un ejemplo, o que se quede dentro de la organización o que esa información se quede en la organización, pero también se vaya afuera, se vayan las comunidades autónomas, se vayan a las distintas entidades de interés legítimo. Eso también se tiene que decidir, que luego hablaremos un poquito. ¿Y cuándo la frecuencia? Pues bueno, obviamente no es lo mismo que la información se tenga que mostrar en el día, que normalmente una base de datos de Business Intelligence no es para una explotación diaria, sino es más bien para una explotación más a nivel global, pero bueno, también se tiene que decidir cuánta frecuencia o con cuánta, cuánta historia quiero tener, también ese tipo de cosas, ¿vale? Respecto al qué, ahí yo un poco también creo importante, y ya lo ha dicho David anteriormente, que en este foro o en cualquiera sería muy interesante que vosotros nos contarais qué información del SIES estaríais interesados. Bien es cierto que el SIESBI, perdonad, y esto no lo he dicho, SIESBI son datos agregados, no son datos a nivel de agricultor, son datos agregados para explotar, para ver tendencias, ¿vale? Esto también lo tenía que haber dicho, pero bueno, que creo que es muy importante, no sé, también digo un ejemplo, pues que os parezca muy interesante, no sé, los tratamientos fitosanitarios que hay por comunidad autónoma o por provincia, pues para ver qué tratamientos son más usados en una provincia o en otra. Perdonad, insisto, por si los ejemplos no son, pero bueno, para intentar transmitiros un poco la información que se puede extraer. Bueno, esto es un poco análisis de qué es el SIESBI que hemos puesto en el título de la presentación. ¿Cuál es el objetivo de SIESBI? Pues es que me remonto a la primera, creo, la primera presentación que hizo David el primer día. SIESBI va a intentar ayudar a cumplir los objetivos de SIES, porque claro, si veis los objetivos de SIES, uno podría pensar análisis de información para la orientación de políticas, pues solo va a ayudar al análisis de información para la orientación de políticas. Yo, tal cual lo veo yo, no es así, porque una vez que vosotros o todo el sector vuelca información, se explote, a lo mejor dentro de X tiempo se ve los datos y se identifica que a lo mejor un dato que se está pidiendo, pues a lo mejor no aporta valor, pero otro sí, o se puede simplificar porque se han visto tendencias o formas de actuar y se puede simplificar la gestión. O bien porque cuando mandemos los indicadores que puso David a la comisión, pues se detecta que la gestión eficiente de la PAC se podría hacer de otra manera. Con lo cual, como he comentado al principio, es generar conocimiento y con el conocimiento, pues podemos ayudar, por lo menos, a obtener este triple objetivo del SIES. Bueno, ¿quiénes son los interesados de la explotación del SIES? Bueno, pues como he comentado, como el SIES va a albergar muchísima información, pues obviamente la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, el propio agricultor, las entidades de interés legítimo, el ciudadano, y pongo tres puntos suspensivos, porque habrá muchos más actores que a lo mejor estén interesados en obtener información de lo que alberga en SIES. No sé, un ejemplo a lo mejor muy fácil o muy trivial, un estudiante de una tesis que está haciendo una tesis sobre el mundo rural o, pues a lo mejor, una de las informaciones que se pueda que salga de SIES y que se publiquen en SIES, pues a lo mejor está interesado y puede obtener información para hacer su tesis. Es un ejemplo, como digo, a lo mejor muy sencillo y muy banal, pero bueno, para que sepáis que no es, los interesados no es una lista cerrada, es que con la información que va a haber en SIES, se puede, bueno, pues puede haber muchísimos interesados en esta explotación de los datos. Bueno, tipos de explotaciones, como os he comentado al principio, os voy a contar un poco los tipos de explotaciones que hemos pensado o a día de hoy, pero bueno, SIES es un proyecto a muy largo plazo y este tipo de explotaciones, pues se pueden añadir otros tipos, ¿no? Aquí, ¿qué situación estamos? Pues como os he comentado, estamos en la parte alta de la diapositiva. SIES va a obtener información tanto de las comunidades autónomas, como ya habéis visto, ciertas fuentes de información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Mapa, bueno, supongo que estará en los acrónimos y que sabéis, pero bueno, es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esa información, cuando hayamos definido las preguntas que nos hemos hecho al principio de la presentación, pues se obtendrá el SIESBI. Con ese SIESBI, ¿qué podemos hacer? Pues podemos generar informes, datos abiertos, que son datos agregados, que hemos visto que el sector tiene interés y los podemos dar en datos abiertos, los podemos poner a disposición de todo el mundo o cuando pongo Big Data, ¿a qué me refiero? Pues aquí en el FEGA alguien puede decir, bueno, vamos a ver con toda esta información, pues voy a ver esta maquinaria con estos tratamientos, que si hay más mujeres, más hombres, no sé qué, que vaya ahí informando y que llegue a obtener algún dato que considere de interés. O sea, es estrujar un poco toda la información que viene, perdonad por la naturaleza del verbo, pero ir analizando con todo lo que se tiene en SIESBI, ir cruzando información para obtener, a lo mejor, un dato, una información, un conocimiento que pueda ser útil para luego incluirlo dentro de los tres objetivos o cualquier otro objetivo que ese conocimiento genere. Entonces, bueno, esto es uno de los tipos de explotación que se está barajando. ¿Qué otra cosa puede pasar? Pues obviamente ya he contado la parte izquierda de la presentación, la parte de la derecha, unidades demandantes, siempre, bueno, ahora lo comentaré, pues ¿qué vamos a hacer esas unidades demandantes? Pues le vamos a hacer una réplica, le vamos a hacer una copia de SIESBI. Mira, te damos esta cajita con la cita y te damos SIESBI. Esta es una de las demandantes, siempre serán unidades, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, que tienen un interés legítimo y que pueden tener estos datos. Nosotros tenemos un Departamento de Seguridad y siempre cualquier cesión de datos pasa por el Departamento de Seguridad y luego a nivel del Ministerio hay una figura que es la delegada de protección de datos con la cual se tiene que consultar a quién podemos dar cualquier dato. O sea que en ese sentido los datos de SIES no van a tenerlo nadie que no tenga por normativa permiso para tener esos datos, perdona. Entonces, esas unidades demandantes podrán hacer un poco lo mismo que se hace en el FEGA. Va a analizar la información de SIES, va a poder obtener informes, datos, que puede poner datos abiertos para que lo tenga y también va a poder analizar esos datos para poder exprimir toda esa información y dar todo el valor posible a esa información. Claro, me podréis decir, ¿y por qué eso no se hace en el FEGA? Pues por lo que pongo a la derecha de la presentación. Porque la unidad demandante, pongo un ejemplo, así no sé qué se me ocurre, Catastro. Pues Catastro a lo mejor tiene otras fuentes de información que cruzándolas con el SIES puede generar un conocimiento, unos informes completamente distintos a los que tengamos en el FEGA porque ellos tienen otras bases de datos o el Ministerio. Es verdad que en SIES están integrando muchas bases de datos, fuentes de información. Perdona, digo base de datos, pero fuentes de información que se integran en el SIES. Pero bueno, pueden tener otras que a lo mejor el SIES en algún momento ha decidido no integrarlos o integrarlos en el futuro y generan otro conocimiento. ¿Qué otro tipo de información se puede sacar de SIES? Pues el FEGA va a tener la base de datos de SIES y puede también consultar datos que no sean agregados. O sea, puede consultar datos a nivel de agricultor, de DGC y también podrá aquí sacar información, datos o analizarlos siempre que les sea útil. ¿Un poco a lo mejor más cercano a vosotros? Pues en el futuro sí que vamos a poner una consulta de los datos al titular de la explotación. Ellos se van a poder entrar en la sede del FEGA, previa autenticación, como pongo, y consultar los datos que tiene SIES sobre él, sus datos, digamos. Cuando entras en una sede y consulta mis datos, pues eso es lo que estamos hablando. Aquí sí que he puesto a lo mejor una coletilla de la autenticación que por cumplimiento normativo de nivel de seguridad todavía está por definir, pero todo va a pasar porque el titular de la explotación o bien el representante del titular que sea representante y que pueda entrar a ver los datos del titular se va a tener que autenticar o bien por certificado o bien por clave o bien por doble factor. Este doble factor es por un requisito que tenemos nosotros por el Esquema Nacional de Seguridad. Doble factor a qué me refiero, pues que tenga que poner dos datos, usuario o contraseña y luego que se le mande un codiguito al móvil, por ejemplo. Eso sería un doble factor. Como digo, está pendiente de definir porque todavía no lo hemos desarrollado, pero bueno, esto está previsto proporcionar esta información a los titulares de la explotación. ¿Qué información va a poder obtener también el titular? Pues toda la información pública que el FEGA consigue de interés en el sector. Yo creo que dentro del equipo SIE sí que tenemos un espíritu de proporcionar toda la información que sea de interés y que se pueda mostrar, ponerla a disposición del sector, porque entendemos que SIE es como de todos y que tenemos que dar transparencia a la información que hay siempre cumpliendo todos los requisitos, obviamente, de seguridad. ¿Qué más pongo? Pues, obviamente, otro de los tipos de información accesible que vamos a tener es, bueno, ahí no lo he puesto, pero es al ciudadano genérico, cualquier ciudadano, vamos a poner en el portal público toda la información pública que el FEGA considere de interés en el sector. Pero no solo el FEGA, como os he explicado en las diapositivas anteriores, pues cualquier unidad demandante que vaya a tener una réplica de SIE es BI y que genere unos informes que entienda que para el sector es interesante, pues lo publicará en su portal. Por lo cual, de SIE es BI va a poderse poner a disposición de público en general la información que se explote de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, claro, yo os he comentado la situación que tenemos a día de hoy. A día de hoy, SIE tiene, como he dicho, datos de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero ya tenemos una siguiente fase que vamos a incluir fuentes de información del FEGA, pero luego en el futuro, pues se incorporará fuentes de información de otros organismos de la AGE. Con lo cual, SIE es, digamos, que sigue creciendo. A medida que SIE sigue creciendo, se tiene que volver a analizar todo lo que he comentado al principio de la presentación, de esta información que estamos incluyendo, qué información queremos mostrar, cómo, para quién, cuándo... Con lo cual, este es un proceso continuo. Y si SBI, igual que SIE va a ir creciendo, no quiero decir exponencialmente, pero va a ir creciendo, pues si SBI va a ir creciendo y toda la labor de análisis va a ser continua. Nada más que una fuente de información. Una vez que exista SIE SBI, que bueno, que todavía no existe, pero una vez que exista SIE SBI, cada fuente de información que se incluya en SIE va a producir que tengamos otra vez que hacer un análisis de qué información se quiere volcar en SIE para explotarla, para crear conocimiento, para crear valor. Y planificación. Bueno, de esto poco os puedo decir más allá de lo que pongo en la diapositiva. Como bien sabéis, y no quiero decir temas de plazo para no... que ya los tenéis vosotros muy presentes, al menos hasta octubre de este año no tendremos una base de datos con información consolidada para hacer la explotación. Entonces, hasta que no tengamos una versión, si es, digamos, no me gusta decir estable, pero bueno, consolidada, pues desde ahí tendremos que hacer una primera análisis de todo lo que os hemos comentado y generar un diseño de ese SIE SBI. ¿Cuándo vamos a empezar? Pues a partir de octubre, a partir del último trimestre de este año. La explotación de dicha información, pues según demanda de qué es lo que se considere y que como he comentado, es un trabajo continuo este SIE SBI, una vez que se implante, pues y además con los datos tan interesantes que creo que tiene SIE SIE para todo el sector, pues yo creo que va a ser una herramienta que espero que sean de utilidad y que a lo mejor a vosotros ahora, en el día de hoy, no veis un beneficio directo de ese SIE SBI, pero bueno, que entender que estamos trabajando en esto y que conseguimos que va a beneficiar al sector. Y por mi parte, nada más. Bueno, pues nada, espero que os haya sido de interés la presentación. Voy a ver... María José, a ver, detén un momento la... Gracias. 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 Gracias.